Para las buenas prácticas de archivística lo primero que se tiene que hacer es clasificar los documentos por dependencia o por series como lo llamamos archivísticamente. El segundo tip ya es más de forma y es la enumeración o foliación de las carpetas siempre al lado derecho y con lápiz y en orden ascendente tanto en fecha como en numeración. Si llegase a existir doble numeración o si no coincide con el orden cronológico o el orden que lleva la carpeta o el expediente, llámese expediente en procesos administrativos y carpeta en procesos contractuales, se le hace una línea si no está en lápiz y si estuviese en lápiz pues se borra y se vuelve a enumerar otra vez. Otro tip importante es que los documentos tienen que tener el mismo tamaño al momento de archivar, es decir, en la parte superior debe coincidir el tamaño y el orden, marcación de la carpeta, siempre debe hacerse en lápiz y pues llevando estrictamente las instrucciones que aparecen, pues para esto no hay sino que leer lo que está dentro del cuadro de la carpeta. Dentro de las cajas, si se va a archivar por ejemplo algo histórico o algo que ya sea para que no sea de gestión, se deben guardar máximo en cada caja seis a siete expedientes. Otro tip importante es que cada carpeta no debe tener más de 200 folios. Al momento de archivar esto no debe existir, los separadores o indicadores no deben existir al momento de archivar, tampoco deben existir ganchos de grapadora o cualquier otro elemento extraño para evitar pues que el documento se deteriore con el tiempo. Las duplicidades, la duplicidad no debe existir, si existe un documento repetido se debe dejar el que tenga mejor condición. El papel fax o papel térmico tampoco debe existir, básicamente esos son los tips más básicos para lograr que se tengan unos buenos procesos archivísticos y pues por último, que se busca con todo esto además de la organización, es la preservación histórica del documento hacia un futuro. Alcaldía de Bogotá